Juan Ayuca, esta vaina se llama, muchachos, machonadas ¡Ey, Arba! No me busquen en lo claro porque me gusta en lo oscuro El reto está en lo duro, en lo extraño y en lo caro En lo mojado me paro y en lo seco zapateo Tengo bonita y soy feo, perder para mí es bien raro Todos prefieren lo dulce, mira lo dulce A mí me gusta lo amargo, el contrapunto hacia largo Pa' que el otro coja luces Que se echo unas cuatro cruces, mira Las cuatro cruces antes de oír mi conseja Pa' que mi Dios los proteja cuando se caiga de luces No le juro al aguacero por majestuendos que logres Porque el hombre aunque sea pobre muestra su honor de guerrero Hasta el cogoteñanero, lo conocen en mi hablada Nochos puras trasegadas, el temor no es compañero Por eso vamos de frente, vamos de frente No me escondo entre las matas y no ataco por la espalda Pues no soy un delincuente No tengo cuentas pendientes Y si las tengo arrímense pa' pagarla Voy con hecho no con charlas Hay que morder a que hay dientes No me achico para el frío ni me molesta el calor A nadie niega un favor Pero con todos no río, no sufro de desvarío Soy consciente de quien soy Y sé para donde voy Por eso no me desvío Mi verso es como la escuela Si tiro y pego los derrotos desangrados Y así me cojan cansados Los hago mirar candela Mejor que le prendan vela Y que a su santo le recen con devoción Pero ni con oración se les rebaja la pela Perdónense algún ofendo Porque hablo medio golpeado Pero al quedarme callado Todavía nada que aprendo Mi pensar nunca lo vendo Y mi opinión es cambiable No hay nada más detestable Y urja la blusa lambiendo Tengo lo que me merezco Si lo que luchando con mi esfuerzo he conseguido Dispongo solo en lo mío Y con lo propio me crezco Y si mañana perezco Que solo lloren aquellos que me quisieron Y a los que me conocieron Su amistad les agradezco Los demás que se mantengan respirando con su envidia Bañándose en agua tibia Comprando lo que les vendan Nadie cree en lo que se inventan Viven llenos de complejos Pero de eso no me dejo Envidiosos malarriendas No viven su propia vida Ni la disfrutan tan pendiente los demás Ni en su interior hayan paz Su felicidad perdida Que se lamban sus heridas Y se devuelvan con el rabo entre las patas Pues así vive esa plaga Amontonada en guarida John Hardy Ahí les vimos Envidiosos malarriendas ¡Gracias!